¿Cuál fue el hecho de haber crecido en una fábrica de muebles? ¿Cuál fue el hecho de haber crecido en una fábrica de muebles? ¿Cuál fue el hecho de haber crecido en una fábrica de muebles? ¿Cuál fue el hecho de haber crecido en una fábrica de muebles? ¿Cuál fue el hecho de haber crecido en una fábrica de muebles? ¿Cuál fue el hecho de haber crecido en una fábrica de muebles? ¿Cuál fue el hecho de haber crecido en una fábrica de muebles? ¿Cuál fue el hecho de haber crecido en una fábrica de muebles? ¿Cuál fue el hecho de haber crecido en una fábrica de muebles? ¿Cuál fue el hecho de haber crecido en una fábrica de muebles? ¿Cuál fue el hecho de haber crecido en una fábrica de muebles? ¿Cuál fue el hecho de haber crecido en una fábrica de muebles? ¿Cuál fue el hecho de haber crecido en una fábrica de muebles? ¿Cuál fue el hecho de haber crecido en una fábrica de muebles? es acá, porque la industria textil en Chile está muy dañada mucho más dañada de lo que mucha gente cree acá todo el país completo, incluyéndonos a todos nosotros, nos olvidamos de la industria textil es difícil trabajar acá con textiles sí es difícil, pero también uno se va encontrando con distintas oportunidades que van apareciendo en el camino los proyectos también como diseñador uno empieza también a desarrollarlo en base a lo que tiene, los recursos que puedes tener también Hatch, por ejemplo, fue un proyecto que yo armé pensando en hacerlo en Chile ¿cachai? y me demoré en contactar a Siena, que es la fábrica con la que quería trabajar pero finalmente logré trabajar con ellos y la tela resultó súper súper bien súper bien el proyecto resultó mucho mejor de lo que yo me hubiera esperado entonces yo creo que en ese caso ahí ahí es cuando pesa la calidad de las ideas y so así así Gracias por ver el video.